Oye mami Yo quiero que pongas tú la mano en mi cintura Esa noche Bailaremos Con cintura Bienvenidos a mi discoteca El ambiente acaba de usar Las chicas se empiezan a desnudar Sin lugar, sin pies a calentar Hacerse al reno que en gas mil Prometo no abusar Prueba que soy saliente Saliente para amar Bienvenidos a mi discoteca ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo quiero que pongas tú la mano en mi cintura Esta noche Bailaremos Con cintura Bienvenidos a mi discoteca El ambiente acaba de empezar Las chicas se empiezan a desnudar En lugar, sin pies a calentar Hacerse al reno que en gas mil Prometo no abusar Prueba que soy saliente Saliente para amar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!